¿Qué vas a buscar a la calle? Protestando siempre igual Me parece que ya es hora De empezar a trabajar Pero vos la seguís No querés terminar ¿Para qué digo yo? ¿Para qué? Pero vos la seguís No querés terminar Así nunca tendremos paz Tienes ya tu libertad Y tu vaso de vino Tienes ya tu libertad Y tu pedazo de fa ¿Y ahora qué? ¿Qué podés gritar? Conservala, tonto Conservala ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¿Qué piensas cuando ves el suelo que tu mano enrojeció? ¿Por qué no piensas que el trabajo es la mejor solución? Pero vos la seguís, no querés terminar, ¿para qué digo yo? ¿para qué? Pero vos la seguís, no querés terminar, así nunca tendremos paz Tienes ya tu libertad y tu vaso de pino Tienes ya tu libertad y tu pedazo de paz Y ahora qué, qué puede gritar ¡Conservala, tonto! ¡Conservala! ¡Conservala, tonto! 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 ¡Conservala, tonto!